A todos los amigos que nos acompañan esta noche, porque el martes es este empleaño de Diana Vega. Bienvenida a Mazatrán, que te la pasen bonito. Y que siempre recuerdes de este gran puerto, que siempre hagan un corazón más grande que la de Xochitl para ti, aquí en Mazatrán. ¡Ahí está conocida! ¡Ahí está conocida!